Afro El hip hop es el movimiento que me representa Nació en New York por ahí en los años 70 Consecuencia del racismo de porquería Sirviendo como una expresión para las minorías Que estoy tirando para montarme en la ola Preferiría pegarme un tiro con una pistola Antes de pertenecer a su circo Deja la bola y tiene que pedir permiso Para poder sacar una rola Now everybody wanna be famous Hasta que llegue un label y le rompen el anus Lo mío está en la calle, no en Twitter ni Facebook Big Boss como Raymo, siempre Swift como Taylor Soy Thanos en mi reino, Rodney Mullen en skateboard Ustedes son Whisky, yo en Elixir como el Blue Label Defiendo la luna con rimas cual carimpeiro Porque cuando muere eso será lo único sempiterno Los tengo en las palmas de mi mano como Play-Doh Me siembro veneno en el verbo como cornesiervo Que tierno, pensaron que yo estaba compitiendo Y solamente estaba utilizando un 22% Presiento que por fin ha llegado el momento De que el rap latino brille sólido en el firmamento Sonamos en la playlist de tu artista favorito Pero no bajan pa'l pueblito porque se les cae el cuento La industria ignora que esta moda tiene un nicho Lo maman porque creen que lo mío es un capricho Si, 280, perdona por lo dicho Y dile a Nico Canadá que me puede mamar el bicho No entiendo si según ustedes estoy mintiendo ¿A qué se debe todo ese alboroto que me están haciendo? Los observo mientras se están divirtiendo con mi miembro Sintiendo que me están hiriendo Y yo aquí riendo, jugando Nintendo Comiendo pollo Teriyaki Mirando como me están dando tantas promos gratis Ni a ti ni a tus colegas les alcanzaría el lápiz Para escribir una canción que me pique tan fuerte ranking Entran las generaciones siguientes Y aún así seguiré los vigentes por lo trascendente Sus vainas artificialmente inteligentes Jamás podrán parar el mar de rap omnipotente Habrá ahí foráneos rebuscando en mi expediente ¿Será que tienen Laine Paco, complejo de teniente? O tan picado que un artista independiente Les pase por la cara el huevo a su mejor cliente Total, ya nadie quiere arte, solo controversia El dinero me empuja pero me muevo por inercia Ninguno está en poesía, ni en romance, ni en vivencia Todo el mundo anda en joseo haciendo su diligencia Cuando empezamos solo queríamos rimar Vivencia es pensamiento, lo que queríamos contar Se interpreta encima de un instrumental Y no tiene parámetros ni reglas, solo ser original La manera en que acomodas las palabras El ingenio de las rimas, el mensaje del que hablas Hasta el tono de voz con el que la canción entablas Es lo que te hará diferenciarte de un rapero estándar Con el pasar de los años varían los ritmos Pero duela la que le duela sigue siendo hip hop A veces el tema es social, a veces es recreacional Lo más importante al final es que se vuelva un himno Aquí van unas breves clases de rap Pa' los supuestos número uno en el tal Yo domino todos los estilos en verdad Pues soy el cordo más pesado del rap Tu profesor de hip hop Graduado con honores y con méritos Con un posgrado en Chile y otro más en México Así que chorro de brutos, ¿entendieron? Esto es lo que hay que tener para ser rapero Gracias por ver el video